Desde este domingo hemos creado un espacio en www.noticiasuno.com para poder interactuar con ustedes acerca de lo que pasa durante el fin de semana y algunas ocasiones entre semana. Lo que queda de este fin de semana, obviamente la fecha de clásicos, la imparable condición de Atlético Nacional en equipo de la mano de Juan Carlos Osorio no solo ha cambiado la percepción del juego en Medellín y en Colombia, sino que además raya con la perfección por los números que tiene. Su rendimiento supera el 90%. Es un equipo que a muchos no les gusta porque no luce, pero realmente es muy efectivo y el tema de las rotaciones, que contó alguna vez Osorio que le aprendió Alex Ferguson, es sin duda un punto a favor del entrenador que en este semestre le apunta a tres cosas. Lograr el título en la Liga Colombiana, repetirlo a Nacional, fue campeón el semestre pasado venciendo Independiente Santa Fe y la Copa Colombia, de la cual fue campeón venciendo el Pasto el año pasado y la Copa Sudamericana, en la que ya está en octavos de final y que sin duda es el gran candidato. Millonarios Santa Fe, un poco mejor Santa Fe, Millonarios tuvo la pelota pero no fue profundo para rescatar dos cosas, aquella intención de cuero de simular un penal ante Delgado que muy bien evitó el error Wilmar Roldán y la lesión de David Ramírez, el volante de Millonarios, un problema de rodilla bastante grave. Un tema para rescatar en el exterior, el gol de Falcao, que sigue marcando con el Monaco, el gol de Freddy Montero, seis goles en cuatro partidos en Portugal y también Jackson Martínez. Y lo último, para cerrar un ejemplo de vida a los 41 años, Chris Horner, que llegó sin ningún nombre a disputar la Vuelta a España, lo máximo que había hecho una grande sin un noveno lugar, no corrar un equipo importante en el Radio Shack, y terminó ganando la Vuelta a España por encima del gran favorito de todos, que era Vincenzo Nibali, el actual campeón de la Giro d'Italia, el corredor del Astana. Hasta pronto.